¡Gracias! 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 Que no sé si tengo He hecho de menos Y pienso de más Todos los días Arrancan tres años atrás Hay pocos huesos Sin fractura Cambios de tiempo Estoy empezando a notar Pero si una vez Pero ya no soy Pero ahí quise ser Y no sé si voy Recuperar Un corazón Que he hecho de menos Javier 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 Mensen Javier 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 Abertura No te entretengo, el huracán Deja silencio, vacío mis reservas, ya no sé si tengo No sé si tengo